Código de problema OBDI y descripción técnica, sistema de ajuste de combustible posterior al catalizador banco demasiado rico 1 ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a todos los vehículos más nuevos de 1996, Ford, Dodge, GMC, Chevrolet, Mercedes, Pau, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo cada vez que me encuentro con un código de problema P2097, sé que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una entrada de voltaje de señal desde el sensor de oxígeno o 2 Posterior catalizador posterior para el banco de motores 1 que indica que el contenido de partículas de oxígeno es demasiado baja El banco 1 es el banco del motor que contiene el cilindro número 1 El sensor de O2 consiste en un elemento sensor de dióxido de circonio encerrado dentro de una carcasa de acero ventilada Los electrodos de platino se utilizan para conectar el elemento sensor a los cables en el mazo de cables del sensor de O2 El mazo de cables del sensor de O2 está conectado al PCM a través de la red de área del controlador El sensor de O2 proporciona al PCM datos en tiempo real relacionados con el porcentaje de partículas de oxígeno en el escape del motor en comparación con el contenido de oxígeno del aire ambiente Los gases de escape del motor gastado se empujan a través del colector de escape hacia el tubo de escape y a través del convertidor catalítico Luego pasan sobre el sensor de O2 aguas abajo Los gases de escape fluyen a través de orificios de ventilación en la carcasa de acero y a través del elemento sensor El aire exterior ingresa a una cámara en el medio del sensor a través de las cavidades de los cables en la cámara El aire ambiental se calienta, lo que obliga a los iones de oxígeno a producir voltaje-energía Las variaciones entre la concentración de moléculas de oxígeno en el aire ambiente atraída por el sensor de O2 y la concentración de iones de oxígeno en el escape hacen que el voltaje fluctúe Estas fluctuaciones hacen que los iones de oxígeno dentro del sensor de O2 reboten de una capa de platino a la otra Muy rápida y repetidamente, se producen cambios en el voltaje a medida que los iones de oxígeno en aumento se mueven entre las capas de platino El PCM reconoce estos cambios en el voltaje como variaciones en la concentración de oxígeno de escape Estas variaciones reflejan si el motor está funcionando pobre, muy poco combustible o rico, demasiado combustible La salida de señal de voltaje del sensor de O2 es menor cuando hay más oxígeno presente en el escape Condición pobre, la salida de la señal de voltaje es mayor cuando hay menos oxígeno presente en el escape Condición rica, el PCM utiliza estos datos para calcular la estrategia de entrega de combustible y el tiempo de encendido Entre otras cosas, una vez que el PCM ingresa a la operación de circuito cerrado, si las lecturas de entrada del circuito del sensor de O2 aguas abajo reflejan muy pocas moléculas de oxígeno en el escape Se almacenará un código P297 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento Severidad y síntomas Un código P297 significa que el sensor de O2 del convertidor postcatalítico ha detectado una condición de escape rica La eficiencia del combustible puede verse comprometida y el código debe abordarse como severo Los síntomas de un código P297 pueden incluir Disminución de la eficiencia del combustible Falta de rendimiento general del motor Se pueden almacenar otros códigos de diagnóstico de falla relacionados Mantenimiento del motor Pronto iluminación de la lámpara Causas Las posibles causas de este código del motor incluyen Convertidor catalítico defectuoso Un flujo de aire en masa defectuoso O sensor de presión de aire del múltiple sensor SDO2 defectuoso Cableado O conectores quemados Irritados Rotos O desconectados Fugas de escape del motor Procedimientos de diagnóstico y reparación Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB Para su vehículo en particular Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante Y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico Un escáner de diagnóstico Un voltímetro digital DVOM Y un manual de servicio del vehículo Serán útiles para diagnosticar un código P297 Todos los datos de Y también son una fuente excelente para diagramas de cableado del sistema Y otra información específica de la aplicación El motor debe estar funcionando eficientemente antes de intentar diagnosticar este código Deben abordarse los códigos de falla de encendido Los códigos del sensor de posición del acelerador El código de presión de aire del múltiple Y los códigos del sensor de flujo de aire de masa Antes de intentar diagnosticar un código P297 Comience con una inspección visual de los mazos de cables y conectores del sistema Con un P297 Prestaría especial atención a los arneses que se enrutan cerca de tubos de escape y colectores calientes Así como a los que se enrutan cerca de bordes afilados Conecte el escáner al puerto de diagnóstico y recupere todos los códigos de falla almacenados Si los datos del cuadro congelado Escriba esta información abajo Puede ser útil si esto demuestra ser un código intermitente Los códigos intermitentes pueden ser más difíciles de diagnosticar Si el P297 se reinicia de inmediato Arranque el motor y permita que alcance la temperatura de funcionamiento normal Déjelo al ralentí con la transmisión en neutral o en estacionamiento Use el escáner para observar los datos de entrada del sensor de O2 Reducir el alcance del flujo de datos para incluir sólo datos pertinentes Le dará una respuesta de datos más rápida Observe la señal del sensor de O2 aguas abajo Si el motor funciona de manera eficiente Los datos del sensor de O2 aguas abajo deben llegar a una línea media y establecerse allí El DVOM se puede usar para verificar la resistencia del sensor de O2 en cuestión Así como las señales de voltaje y tierra para el circuito del sensor de O2 Desconecte los controladores relacionados antes de intentar probar la resistencia del circuito del sistema con el DVOM Notas de diagnóstico adicionales El sensor de O2 aguas abajo no debe circular con tanta frecuencia como los sensores aguas arriba Una vez que el PCM ha entrado en operación de circuito cerrado Si el sensor aguas abajo continúa circulando con tanta frecuencia como el sensor aguas arriba Después de que el motor se haya calentado y el PCM haya entrado en operación de circuito cerrado Sospeche que hay un convertidor catalítico defectuoso Cuando sea necesario reemplazar el convertidor catalítico Considere un componente de calidad OEM Los convertidores de reemplazo remanufacturados o de baja calidad generalmente fallan rápida y repetidamente Comunicaciones de reemplazo Gracias por ver el video.